Ahora te daré algunos consejos para que puedas contar mejor tu videominuto. En el vídeo anterior vimos cómo podemos utilizar los planos como si fueran palabras en una oración. Son piezas que vamos juntando una tras otra para generar sentido. Ahora vamos a centrarnos en qué contar y cómo hacerlo. Hacer un videominuto es un gran reto, porque tienes que contar algo en un minuto y generar alguna emoción en el espectador. Te recomiendo que empieces eligiendo sobre qué quieres hablar en tu película. ¿Detener la violencia contra las mujeres? ¿O sobre cómo la violencia de género es un ejercicio de poder y control sobre las mujeres? Piensa en algo que te emocione o interpele. Luego de eso piensa por qué te identificas con ese tema. Siempre es bueno saber qué hay de ti en lo que vas a contar y quizás algo que te interpele. Teniendo eso claro, te sentirás con mayor motivación para realizar tu videominuto. Ahora que ya sabes sobre qué hablar y por qué, piensa en una historia, es decir, cómo contar tu película. Probablemente se te ocurran varias situaciones o diálogos. Anota todo. Todavía no descartes nada. Con todo lo que tienes anotado, ya es momento de elegir. ¿Cuál de las situaciones que escribiste sientes que representa mejor la emoción y el tema que elegiste en un inicio? ¿Y cuál de estas crees que puedes contar en un minuto? Elige lo que más se adecue y ahora sí escribe un guión, teniendo en cuenta también qué necesitas, qué puedes realmente tener, como actores, espacios, vestuario. Recuerda que tu película debe durar un minuto, no más. Ojo, no tienes que contar toda una historia. Puede también ser un testimonio. En el caso de un videominuto, puede ser un momento o varios momentos que te lleven a una gran emoción. Recuerda visitar el enlace que te dejé en el video anterior. Escribe lo que vas a grabar y especifica claramente lo que el espectador va a ver. Luego, toma tiempo con tu celular mientras lees el guión en voz alta. Así te aseguras de no exceder el tiempo límite de tu videominuto. Trata de revisar los consejos que pedimos en los anteriores videos, antes de grabar tu videominuto. Finalmente, quiero contarte que hay muy buenas películas hechas con celulares, muchas de ellas estrenadas en cines. Puedes buscar en internet cine hecho con celulares y encontrarás una lista muy interesante. Te deseo lo mejor y espero que después de este videominuto sigas grabando muchos más. Suerte.